Venga, vamos para allá, truco para correr Espera, que me quito esto que si no, no me escucho Truco para correr Número 43 y medio, ya veis que hoy Estoy grabando con el Sonic Xperia Porque no me he llevado la cámara Y rehecho, de hecho El tema que me estoy grabando ahora es que me he dado cuenta Que si no lo hacía ahora ya no me daba tiempo Y además, el tema del tiempo es de lo que va el truco de hoy A ver, a mí me pasan dos cosas Primer problema A veces cuando tengo que salir a correr 15, 17, 18 kilómetros Coño, hay un momento que te rayas Y dices, estoy esto a los cojones de correr Entonces, además me he pasado otra cosa Que es que voy tan justo de tiempo Que normalmente entre Que estamos preparando cosas de Gordon Sin Cosas de visto lo visto O cosas de lo que sea De repente, si salgo a correr 15 kilómetros Va muy bien porque desconectas Pero al mismo momento Son, yo que sé, pues, una hora y pico Que no puedes atender a tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? No siempre, porque si no, no desconectaría nunca, ¿eh? Pero ¿cómo hago? Algunas veces Para tener un truco Aguantar corriendo Y además tener tiempo para trabajar Pues muy sencillo El ejemplo lo acabo de hacer ahora mismo Esta semana hicimos el primer programa De arroba visto lo visto TV Con una realización nueva Con todo el material Sony Con lo cual hay muchas cámaras Hay móviles, hay tablets Hay action cams, etcétera Pero claro, eso quiere decir Que todo esto hay que rodarlo Entonces, la realización de todo esto La ha hecho Diego Que la ha hecho de puta madre Esto es súper bien Pero, bueno, todavía tenemos que Intercambiar ahí conceptos, ¿no? Yo hay cosas que quería Que las he hecho de otra manera Seguramente mejor, pero de otra manera Hay cosas que él quería Que yo no las veía de otra manera Así que, como teníamos dos horas pendientes De hablar por teléfono Pues ahí ¡Dieguito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa corriendo, no? Digo, sí Y entonces ya está Hemos estado dos horas al teléfono Yo le he pegado la bronca Él me la ha pegado a mí Él me ha dicho cosas que él tenía razón Y él ha dicho cosas que supongo Que yo tenía también Así que más o menos Hemos quedado en empate Todo listo Mañana tendremos subido Este primer programa de visto lo visto Y nada Ya estamos aquí en Club La Santa Con lo cual El truco de hoy era muy sencillo Cuando tengáis Cosas pendientes Del trabajo O problemas O llamadas pendientes No hay al truco del comodín De la llamada De llamar a alguien Sino Hostia, que tienes que hacer una llamada Que sabes que estarás una hora ahí hablando Coño, pues aprovechad Y hacéis la llamada Mientras estáis corriendo ¿Qué ganáis con eso? Dos Una No te acabas de dar cuenta Que llevas tanto rato corriendo Con lo cual Hostia, esto es de puta madre Porque el tiempo te pasa mucho más rápido Y dos Que como vas hablando Vas ganando capacidad pulmonar Con lo cual Hostia Corres Y ganas la posibilidad de decir Hostia Estoy abriendo caja Así que ya sabéis Truco Para sacar la cabeza De lo que estás corriendo Llevarte el trabajo para correr Hablar y hacer la llamada durante Y además esto te servirá Porque cuando te digan Hay que corres demasiado rato Que desatiendes al trabajo Mis cojones Venga pues 3, 2, 1 Hashtag hermanos Ironman Nos quedan 5 días Para el Ironman de Lanzarote Ahí En el fondo En Club La Santa Con Arroba Merseye Lo voy a hacer el favor de Seguirla Y entonces esto se acaba Como siempre Arroba